Por cierto, ya me faltan la mitad de puntos, quieren ver. ¿Y tu abuela te dijo algo? No, con ella sí me censuro. A tu abuela, es que está raro, en realidad esas cosas sí. Sí, a mi mamá sí le digo así bien abiertamente, pero a mi abuela sí como que me censura. ¿Tu abuela es racista, no loco chono habías dicho? ¿Qué? ¿Es un día de hijo? A ver, a ver, a ver, ¿qué abuela no es racista, en realidad? ¿Sí o no? Hola, hola, hola. A ver, es cierto. Tienen mentalidades, opiniones muy complicadas. Tipo, tipo, racista, racista, no. Claro, no racista, racista, pero comentarios me refiero bien. A ver, son racistas sin ellos saberlo. Ajá, o sea, no lo hacen con maldad, no lo hacen con maldad. Para ellos es normal hablar así. Sí, sí, sí. O sea, no, literalmente en mi casa mínimo son cuatro veces cuando se producen la M1. Eso en mi casa no pasa. What the fuck? Es que esa palabra, a ver, esa palabra es súper común acá. No lo nieguen. Sí, bueno, mi mamá no lo dice. Uy. Su abuela sataniza todas las religiones que no sean el cristianismo. Hola, hola. A mí, a mí, mi abuelita y mis tías y así, me traumaron porque me decían, ay, tú antes eras bien blanquito. Pero así como en la cual, con lástima, man. Con lástima me decían así. Es que son comentarios que ni cagando lo puede decir en directo porque... Bueno.